bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo activar el indicador led de notificaciones de samsung j7 antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo los equipos samsung son uno de los más usados por las personas debido a la excelente calidad con la que cuentan uno de los modelos más potentes que existen en la actualidad es el galaxy j7 la gran variedad de funciones que posee lo hacen un dispositivo bastante versátil y práctico muchas personas le sacan el máximo provecho su smartphone por ello es necesario que tengas información acerca de cómo se activa el led en el j7 para poder hacerlo debes seguir unos sencillos pasos pero antes debes asegurarte de que la versión de android con la que trabaja tu galaxy j7 no sea 5.1 ya que ésta tiene ciertos inconvenientes con la luz indicadora led para saber esta información tienes que ir a los ajustes del teléfono y buscar la opción acerca del dispositivo ahí sabrás si el android es 5.1 o no si el sistema operativo es diferente al que te mencioné entonces puedes comenzar con el procedimiento para activar el led lo primero que harás es ingresar a los ajustes del teléfono y seleccionar la opción de pantalla una vez aquí tendrás que oprimir donde dice indicador de pantalla posteriormente vas a activar iluminar el indicador led y listo ya podrás disfrutar de las ventajas que te ofrece esta herramienta también puedes optar por usar el flash de la cámara en caso de que la versión del android de tu galaxy no te permita activar el led para esto tienes que entrar en las configuraciones de tu smartphone aquí vas a hacer clic en accesibilidad seguido de visibilidad ahora debes activar el modo notificación de parpadeo esta opción es muy útil si deseas ser informado acerca de la llegada de algún mensaje pero debes estar atento a tu móvil ya que el flash sólo enciende dos veces pero si ninguna de las anteriores opciones te ha servido entonces puedes buscar aplicaciones que te permiten cumplir con este objetivo e incluso algunas te dan la opción de colocarle el color que tú quieras sin embargo antes de instalar cualquier aplicación será necesario que estés seguro de que el sistema operativo te dé la opción de activar el led en play store podrás encontrar diversas aplicaciones que te servirán pero una de las más recomendadas es line manager para disfrutar de sus herramientas debes descargarla e instalarla en tu móvil cuando ya hayas hecho esto debes seleccionar la opción abrir el programa te va a pedir que habilites el acceso de notificación cuando lo hagas se va a redirigir al ajuste de notificaciones de tu teléfono a continuación tendrás que presionar en permitir para activar line manager ahora ya podrás personalizar tus notificaciones con los colores que más te gusten y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós